Porque más le deseamos felicidades Y que sean muchos años Claro que sí Bueno y porque es el destino, porque así lo quiso No te vayas Y te lo metes arriba de todo el mundo No me des Quédate conmigo Un ratito más No quiero parar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto y tanto Que no puedo morir Si vos te vas No, no, no No te vayas Te confío por favor No, no Eres tú La que me llena De pasión No, no Eres tú mi luz Mi vida entera Mi vida entera No te vayas No te dejes, quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto, es que yo te amo tanto y tanto Que no puedo morir, si yo te va, cho, 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 cho No te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan violito Si yo te amo, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero conmigo Nena, tú me vayas, yo te quiero, yo te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan violito Si yo te amo, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero conmigo Te vayas, tú sabes, yo te quiero conmigo Y en esta vez, un ratito más No, 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 no De la estuda que me llena, de vacío, no, no Es tu mi luz y me será Y me enteras ¡Y salve! ¡Y salve! ¡Y salve! No, 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 no te lo pido por favor No, 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 eres sola que me llena, se me siga No, no, eres tú mi luz, mi vida entera Quieres vivir en el amor No, no, eres tú mi luz, mi vida entera Y a quien no le gusta la cerveza Salud, 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 salud Una cerveza voy a pedir Una cerveza quiero tomar, no olvidar Y una cerveza voy a pedir Una cerveza para brindar No quedaré Sin esperanzas Sin esperanzas Salud, 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 salud Pero no te doy No me querés, no me querés, no te quedas no hay amor, en los días me parece, y yo me grito el alcohol. No me querés, no te quedas no hay amor, en los días me parece, y yo me grito el alcohol. Amor, amor. Una cerveza voy a pedir, una cerveza para brindar Y así olvidarme, si aquella trampa Si aquella trampa mortal, una cerveza voy a pedir Una cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza, sin esperanza tal vez Por Dios, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Eso se da más que hacer, y yo me da mi corazón Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Eso se da más que hacer, y yo me da mi corazón Por Dios, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Eso se da más que hacer, y yo me da mi corazón Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Se tiene más que hacer, y yo me da mi corazón Por Dios, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Eso se da más que hacer, y yo me da mi corazón Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Eso se da más que hacer, y yo me da mi corazón Por Dios, se nota que ya no hay corazón Y yo me da mi corazón No, 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 no Uno se queda un poquito